Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy como todos los días les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy martes 26 de noviembre. Dos obreros que trabajan en la construcción del edificio Torres del Poeta en La Paz, fallecieron tras caerles encima un talud. Las víctimas realizaban excavaciones para el garaje del edificio y no previeron el desplome de tierra que se dio supuestamente por una filtración de agua, según informó el coronel Jesse Barbeito, jefe de la unidad de bomberos de la capital paseña. Los fallecidos son Álvaro Bradimir, de 15 años, y David Mamani, en tanto que Nicole Yanine González resultó herida, según informó Radio Fides. Como noticias les contamos que en tres días deben abandonar los terrenos quienes realizan asentamientos ilegales en la comunidad del Limoncito, según informó Jorge Gómez, director del Instituto Nacional de Reforma Agraria, quien además comentó que ya se realizó la notificación formal a las personas quienes mantienen las tomas. Además existen otros nueve predios ocupados en la zona por grupos de personas que aseguran pertenecer a los movimientos sociales. Fuentes policiales informaron que en caso de que los tomatierras no hagan caso a esta solicitud de desalojo, se procederá a la utilización de la fuerza pública para hacer cumplir la disposición. Más noticias. Les contamos que nueve de cada diez mujeres sufren algún tipo de violencia en Bolivia, según denunció Carola Ciñani, directora de la Unidad de la Mujer del Ministerio de Salud. Las estadísticas de la ONU Mujeres indican que solo el 53% de las mujeres en Bolivia denuncian el maltrato y la activista Elizabeth Machicado del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer dijo que en el país hay demasiada impunidad y la justicia está paralizada y favorece a los que tienen poder. Estos datos surgen en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Violencia de la Mujer, conmemorado ayer por decenas de activistas en el país quienes realizaron varios actos para condenar el machismo que provoca esas agresiones. En rueda de prensa las presidentas del Senado, Gabriela Montaño, y diputados Betty Tejada se comprometieron a dar una respuesta al problema desde el Congreso. Como noticias les contamos que una semana después las repercusiones por el doble aguinaldo establecido en el decreto 1802 continúan. Los representantes de los empresarios cruceños se reunieron con los ministros de Economía, Luis Arce y de Trabajo, Daniel Santalla, para entregar una propuesta que plantea tres puntos. Que el plazo del pago del segundo aguinaldo vaya más allá del 30 de enero. Dar financiamiento para las empresas a que no pueden acceder a créditos y definir a quién corresponde pagar en aguinaldo. Los representantes de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, la Cámara de Exportadores de Santa Cruz, la Cámara Agropecuaria del Oriente y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo manifestaron su desacuerdo con la medida, sobre todo por la falta de consenso. En tanto, el vicepresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, expresó que ninguna empresa está en condiciones de cumplir el doble aguinaldo. Como noticias en Bolivia News, los jubilados ya iniciaron las medidas para reclamar por el pago del doble aguinaldo, ya que no fueron incluidos en la medida del gobierno. Ayer cientos de jubilados bloquearon el lunes el centro paseño y marcharon pidiendo atención a su demanda. Cuando éramos jóvenes, nosotros también hemos producido y ahora ya estamos en nuestros últimos días. Queremos vivir bien, expresó el vicepresidente de la Federación Departamental de Jubilados Municipales de La Paz, José Gumusio, quien además indicó que las rentas de los jubilados oscilan entre los 1.800 y 2.000 bolivianos y solo algunos ganan 4.000. Los jubilados tendrán un ampliado a nivel nacional el próximo martes en el que definirán nuevas medidas de presión. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra, 6.86. Para la venta, 6.96. El euro se cotiza en 9.29. El yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. Bolivia ya tiene 25 preseas en lo que va de los Juegos Bolivarianos. Luego sumar 4 medallas de bronce conseguidas en clavados, tecondo, ajedrez por equipos y fútbol femenino. Las mellizas Laura y Natalia Coronado de 18 años lograron el tercer puesto en la modalidad plataforma sincronizados a 10 metros de altura. El tecondista Brian Mercado se quedó con el bronce en la categoría 54 kilogramos y en ajedrez el país logró subir al podio en la modalidad de equipos destacándose Osvaldo Zambrano. El remate lo dio la selección femenina de fútbol que se impuso a Ecuador por 3 a 1 en los penales tras empatar uno a uno en el tiempo reglamentario. Y bien amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y Youtube que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.